Muy buenas tardes, muy buenos días a todos en función del país del que nos escuchen. Bienvenidos a EAL de Business School. Hoy tenemos una entrevista a Charles Castro, que es especialista en sostenibilidad y uno de los profesores de nuestra escuela. Charles es director de evaluación y medición de impacto en ECODES y ha desarrollado una línea de servicios para ayudar a las empresas y organizaciones sociales a identificar, visibilizar y cuantificar el valor social, ambiental y socioeconómico que crean para sus principales grupos de interés y para la sociedad en general. Hola Charles, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Saludos a todos y todas. Bueno, vamos a esperar unos minutos para que se vayan conectando más compañeros y vamos a ir comprobando que el sonido y la imagen son correctos. Si alguien puede escribirme en el chat, por favor, para confirmar que se nos ve y se nos escucha correctamente, lo agradecería muchísimo. Como decía, hoy vamos a entrevistar a Charles. La entrevista será en unos 30 minutos y todos los asistentes pueden realizar preguntas que contestaremos al finalizar la entrevista. Esta entrevista se les enviará a todos por email mañana y además se subirá al canal de YouTube de EAL de Business School para que la puedan visualizar nuevamente. Y también se colgará en la página web. Esta entrevista está relacionada con nuestro máster en Sostenibilidad y Economía Circular. Ya se encuentra abierto el periodo de inscripción y también está abierto el periodo de solicitud de becas. Les voy a dejar un enlace en el chat para que, si desean, puedan acceder. Bueno, de momento nos saluda Antoniet. Nos dice que se escucha bien. Vale, muchísimas gracias Antoniet. Bueno, como el audio y el vídeo son correctos, vamos a dar inicio. Charles, bueno, lo primero que quería comentarte es que hemos visto una creciente de tendencia en los últimos años hacia la integración de los factores sociales y ambientales en el modelo de gestión y de rendición de cuentas de las empresas. ¿Es esto de la ESG y la sostenibilidad únicamente una moda pasajera o crees que es algo que responde a tendencias duraderas? Bueno, espero que no sea una moda pasajera porque me he dedicado profesionalmente a este tema. Pero bueno, yo creo que la respuesta sencilla y contundente es que no, desde luego que no es una moda pasajera. Y creo que me gustaría ampliar información sobre esto porque creo que es una pregunta interesante. Es decir, creo que hay varios indicios que nos demuestran que la integración de factores ESG y la sostenibilidad en las empresas no es una moda únicamente a pasajero. Y luego creo que hay varios fuerzas motrices que realmente están impulsando que realmente la sostenibilidad sea un tema primordial para las empresas. Entonces, por dar algunos indicios que creo que demuestran que no es una moda pasajera, primero, creo que cuando el tema de la responsabilidad social y la sostenibilidad empezó a ganar fuerza en los años 90 y a principios del nuevo milenio, la función de ESG y sostenibilidad estaba generalmente ubicado en departamentos de comunicación. Y esto quería decir de alguna manera que no lo vían como una función central de la empresa. Y tenía como muchos, había muchos factores marqueteñanos relacionados con la responsabilidad social y que se veía principalmente entre las grandes empresas multinacionales que le habían como una oportunidad de ganar un nuevo nicho de mercado. Hoy en día vemos que realmente la función de sostenibilidad generalmente está en departamentos propios y que tienen responsabilidades y funciones transversales. Entonces, ha ganado muchísimo peso dentro del directorio de una empresa la función de sostenibilidad. Y creo que eso es uno de los grandes indicios que esto no es una moda pasajero. Y luego, diría que otro indicio muy fuerte de que esto no es algo pasajero es la cantidad, que tiene que ver el auge tremendo que ha habido en los últimos años en empresas que reportan memorias de sostenibilidad utilizando los distintos estándares de reporting, como puede ser el GRI o el SASBI y más recientemente el nuevo que van a publicar en Europa, una nueva directiva de reporting de sostenibilidad. Entonces, ahí ya vemos el auge tremendo de empresas que están reportando. Creo que son como dos indicios de que esto no es algo pasajero. Y luego vemos que hay varias fuerzas motrices que de alguna manera nos están confirmando que esto no es algo que es algo realmente core para las empresas. Y primero, hay mucha presión regulatoria y eso va a un aumento, que de alguna manera se ve muchos gobiernos. Ha habido, por ejemplo, en Francia y en Europa recientemente con la nueva directiva de reporting de sostenibilidad que exige, se está exigiendo que las empresas reporten sobre las distintas dimensiones de sostenibilidad, lo ambiental, lo social, lo socioeconómico. Y luego estamos viendo también mucha presión inversora, que esto es algo también muy importante y algo que está impulsando también el auge del creciente interés por la sostenibilidad y la gestión de la sostenibilidad en las empresas. Entonces, ahí vemos que hay muchos crecimientos en índices bursátiles que de alguna manera incorporan criterios de sostenibilidad en la selección de empresas. Y también en los últimos años, y aquí he trabajado con varias entidades financieras en la medición del impacto de los bonos, bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles. Entonces, hay como un ecosistema del mundo financiero que de alguna manera también está impulsando a que las empresas prestan atención a los factores ESG. Y por último, creo que hay mucha presión de los consumidores mismos. Es decir, que esto especialmente se está viendo entre consumidores más jóvenes, los millennials, que les llaman, que de alguna manera en muchas encuestas dan a conocer opiniones de que de alguna manera la ética y la sostenibilidad de las empresas es un factor para ellos críticos a la hora de seleccionar empresas y productos de empresas. Entonces, creo que estamos viendo de alguna manera que todos estos cambios se están provocando que la sostenibilidad sea un factor clave en la gestión empresarial. Y por último, por hablar sobre, yo creo que es un tema muy importante decir por qué enfatizar que esto no es algo que es realmente una moda pasajera. Estamos viendo que también para muchas empresas, y especialmente teniendo en cuenta la crisis climática, es una cuestión de supervivencia, tener gestionado, identificado todos los temas relevantes en los ámbitos ambientales, sociales y socioeconómicos. Es decir, creo que está comprobanísimo que las empresas necesitan identificar y gestionar los riesgos y las oportunidades que surgen en torno a la sostenibilidad, y no solo por el cambio climático, que si no es uno de los más importantes y veremos qué va a afectar el desarrollo futuro de sectores y de empresas, pero también temas sociales serán muy importantes y más importantes de ganar al futuro. Por ejemplo, la atracción de talento en las empresas, la obtención de la licencia social para operar en distintos países, es una cuestión que gana en relevancia también. Y como he comentado, distintas tendencias de consumo, es decir, que realmente es un criterio que está incrementando mucho más a la hora de seleccionar el tipo de empresa con quien quieres hacer negocio, por ejemplo. Y por último, decir que también hay que gestionar riesgos y oportunidades políticos, ilegales y regulatorios, un poco lo que comentaba. Muchos hablan de un tsunami regulatorio que está ocurriendo en el mundo de la sostenibilidad, y lo estamos viendo, y por eso creo que las empresas están dando una importancia especial a la sostenibilidad dentro del directorio. Vale. Sí, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en el punto de que los millennials reclamamos de alguna forma que sea más sostenible. O sea, yo lo veo muchísimo. Además, ahora todas las empresas ofrecen productos bio de proximidad. O sea, que realmente es algo que estamos viendo. Bueno, la segunda pregunta que teníamos preparada es a qué se debe esta importante transformación en el enfoque de la gestión empresarial. Realmente, ya lo has contestado, pero no sé si podrías extenderlo un poco más o si hay algún punto en el que quieras incidir. No, bueno, sí, que un poco me he saltado y he respondido a partes de esto, pero creo que la creciente importancia se debe, en parte, a los tres factores, igual que estaba comentando antes. Es decir, por una parte, el tsunami, este regulatorio, que estamos viendo. Europa quizás está siendo una de las zonas geográficas donde más se está viendo esta presión regulatoria. No solo, por ejemplo, con la reciente aprobación de la directiva nueva de reporte incorporativa, que va a ir acompañado con nuevos estándares de reporte muy exigentes. También con el tema de... Está habiendo mucha presión regulatoria y legal para alinear un poco políticas empresariales con la agenda del clima, con el Acuerdo de París. Y ahí, por ejemplo, en Europa, pero en muchas otras regiones, están publicándose taxonomías para la categorización de actividades que se pueden nombrar como sostenibles. Y ahí también hay que exigir a las... Está exigiendo a muchas empresas, especialmente en el sector financiero, por ejemplo, que haga una labor de realmente seleccionar y de categorizar todas las empresas a las que conceden préstamos y las que están dentro de su ecosistema de inversión. Y luego, el tercero sería punto... El segundo punto sería el tema que había comentado de la presión de consumidores, que eso es un factor importantísimo también a la hora del incremento de esta importancia de la sostenibilidad y la responsabilidad social. Y creo que también, pues, el último sería como la necesidad de gestionar riesgos a nivel corporativo. Y estamos viendo que estamos en un mundo complejo con muchas y múltiples crisis, ambiental, social, sanitarias. La COVID-19 ha sido un ejemplo también de un poco de que hoy en día las empresas no se pueden gestionar pensando en que están en un vacío, sino que operan dentro de distintos sistemas, sistemas ambientales, económicos, sociales, y que de alguna manera hay que identificar y gestionar impactos en cada uno de esos sistemas. Bueno, me gustaría recordar a los oyentes que si tienen alguna duda sobre el tema o alguna aportación, pueden dejárnoslo en el chat y el profesor responderá a las preguntas al finalizar la entrevista. Vale, Charles, queríamos preguntarte también, ¿el movimiento hacia la incorporación de los factores ESG en la gestión empresarial es algo que suele afectar a las grandes empresas o por el contrario afecta también a las pequeñas y medianas empresas? Bueno, yo creo que ha habido como una transformación bastante importante en los últimos años. En los inicios, un poco, de las preocupaciones ESG, vimos que era como un asunto que realmente solo lo abarcaban las grandes empresas. Y ahí es el momento también cuando igual, cuando la función de la sostenibilidad y de la responsabilidad social estaba ubicada en departamentos de comunicación, porque sería más como, bueno, esta es una manera como de promocionarse de alguna manera. No quiero utilizar la palabra greenwashing ni eso. Bueno, pero ocurre. Algo de eso había. Algo de eso había. Pero creo que como en los últimos años ha habido también una transformación y se está viendo que también es el abarcar las dimensiones sociales, ambientales, de gobernanza, los factores ESG también es importante para las pequeñas y medianas empresas. Y ahí también yo creo que como hay varios factores que están impulsando ese impulso hacia ampliar el alcance de la gestión de la sostenibilidad hacia las pymes. Por una parte, este viene impulsado por las grandes empresas, porque muchas de las pymes son parte del ecosistema de compras y contrataciones de las grandes empresas. Entonces, desde el punto de vista de la grande empresa, se le está exigiendo responsabilidad, materialidad y gestión de impactos. Entonces, el propio alcance de una grande empresa también implica y abarca toda su cadena de proveedores. Entonces, de alguna manera, pues, eso está obligando a las grandes empresas a trasladar compromisos en torno a temas ESG hacia su cadena de proveedores. Y, pues, ahí estamos viendo que está habiendo este movimiento hacia como el impulso de la sostenibilidad y de gestión de criterios ESG dentro del universo pyme. Por ejemplo, hay muchos casos sonoros, es decir, de inspeccionante en el mundo textil, cuando una gran empresa textil, cuando se ha implicado una subcontrata en vulneraciones de derechos humanos o de derechos laborales, ahí vemos que el que le exigen corrección y respuesta a eso no es la empresa subcontratada, sino la empresa que ha hecho la subcontratación. Entonces, ahí no se exime de responsabilidad a las grandes empresas porque, de alguna manera, controlan. Ellos son los que marcan los compromisos que debe aceptar dentro de sus condiciones de contratación y compra. Entonces, ahí esto está siendo uno de los motivos, creo que se está viendo el impulso como hacia la incorporación de la sostenibilidad en pequeñas y medianas empresas y también un movimiento global, es decir, porque, pues, igual donde hay más presión en Europa, pues, también, pues, empresas que con un sede en Europa están trasladando esta responsabilidad hacia su cadena de suministro que en muchos casos están en otros continentes y en otros países que igual están más en vías de desarrollo. Y luego, el segundo factor que creo que está también impulsando el traslado de este enfoque de ESG y de socialidad a pymes, vuelvo a eso, insisto, es también la presión regulatoria y legal, porque aquí, por ejemplo, en la reciente nueva directiva de reporte corporativo que se ha aprobado hace poco en la Comisión Europea, amplía de una forma muy significativa el número de empresas y el alcance en tamaño de empresas que se han obligado a reportar. Entonces, mismamente, la presión regulatoria se está comprobando que esto no es un tema o un enfoque de gestión que solo se ubica en las grandes empresas. Claro. Y, bueno, el experto en sostenibilidad es un perfil demandado en las empresas en la actualidad, con todo este movimiento. Sí, sí, desde luego que sí. Y por dar como algunas pinceladas anecdóticas, si entras en cualquiera como página de búsqueda de empleos y metes en la búsqueda sostenibilidad, saldrán como multitud de trabajos. Y se está viendo mucho, por ejemplo, tengo un amigo muy cercano que es un socio de sostenibilidad en una de las grandes empresas consultoras, los Big Four que llaman aquí en España. Y me comenta que tienen tantas aperturas, tantos perfiles demandados en el departamento que no son capaces de dar respuesta a toda la demanda que tienen. Así que yo creo que esto es algo que irá en auge, no solo por la importancia que se está dando dentro de la empresa al enfoque de SG y un poco la gestión de todos los ámbitos de sostenibilidad, sino también, y vuelvo a insistir, en toda la presión regulatoria y legal le está exigiendo que las empresas dediquen un esfuerzo importante a responder a todo lo, no solo en el ámbito de gestión, sino también en el ámbito de reporting. Claro, por supuesto. ¿Y qué rol desempeña en la empresa el experto en sostenibilidad exactamente? Bueno, pues realmente es como, yo creo que habría muchos roles dentro de decir, como había comentado inicialmente, como en el primer, como época de desarrollo de la responsabilidad social y la sostenibilidad, era como un rol más de reporting. Entonces se demandaba mucho como perfiles de personas que pues tenían como un background en reporting. y yo creo que ahora que la función de sostenibilidad es como más central y transversal, se está ubicando, se está pidiendo como distintos perfiles. Entonces, por ejemplo, todo el tema de compliance legal y regulatorio, pues exige personas con un expertise legal y eso pues es un tema que es realmente muy importante. Luego el tema de gestión de riesgos, es decir, hay todos los riesgos ESG, pues también se está demandando muchos como perfiles y competencias en el tema de identificación y gestión de riesgos. Luego todo el tema de, porque obviamente una parte importante de la sostenibilidad es identificar y de alguna manera hacer consultas con los grupos de interés para poder de alguna manera pues gestionar expectativas de estos grupos. Pues la función de identificación, de diálogo, consultas con los distintos grupos de interés también es una función importantísima dentro de la función de sostenibilidad. Así que realmente es un espacio que realmente demanda de muchos perfiles diferentes y que a la vez pues también abarca pues competencias muy distintas y variadas. ¿Y qué tipo de formación y competencias se demandan los profesionales? Sobre todo formación, porque... No, un poco lo que comentaba es que casi se necesitan distintos perfiles porque por una parte todo, pues abogados, el derecho para el tema de compliance, el comunicación, marketing para la parte más de reporting. Luego, yo soy sociólogo, por ejemplo, entonces toda la parte... Porque soy especialista en el tema social, entonces toda la parte de identificación, diálogo, consultas con los grupos de interés, pues un par de social es importante. Pero yo creo que también una especie de... Está muy demandando también, aparte de como la licenciatura en distintos ámbitos económicos, lo que sea, se está demandando también que la gente tenga un máster especializado en el tema de sostenibilidad porque eso es lo que permite es dar como la visión más global de todo lo que abarca la gestión de la sostenibilidad. Vale, perfecto. Bueno, quiero recordar a los oyentes que pueden dejarnos preguntas en el chat y tenemos algunas. Antoinette nos pregunta cómo vemos el avance de este... Bueno, cómo ves, Charles, el avance de este importante tema en las diferentes geografías, especialmente en la TAM. Sí, yo creo que se está yendo a distintas velocidades un poco lo que comentaba antes. Yo creo que se ha visto con mucho liderazgo en este tema desde Europa y desde las instancias políticas en Europa. y especialmente yo creo que con la reciente aprobación de la taxonomía verde y con el nuevo directiva marco sobre el reporte corporativo, pues ahí yo creo que de forma de liderazgo creo que está veniendo de Europa quizás. Pero eso no quiere decir que en otras zonas. Yo creo que la TAM también es una zona donde el tema de la sostenibilidad siempre ha sido, ha estado presente y en algunos ámbitos son realmente líderes a nivel internacional. Toda la parte de consultas y participación de grupos e interés. Yo creo que especialmente en grandes proyectos energéticos pues hay muchas lecciones que pueden quizás enseñar hasta a empresas europeas. Y creo que también a nivel global lo que estamos viendo es como hay como una, como grandes divisiones entre perspectivas. En Europa, por ejemplo, está ganando el concepto de doble materialidad de que de alguna manera una empresa debe gestionar los impactos que generan la sociedad y el medio ambiente hacia afuera y que a la vez tiene que identificar y gestionar riesgos y oportunidades que pueden generar aspectos ESG en su cuenta de resultados. Que sería como mirar hacia adentro. Y a diferencia de esto, en Estados Unidos están como, es de esperar, están como más enfocados en la materialidad que afecta la cuenta de resultados. Es decir, cómo afecta cuestiones ESG la cuenta de resultados de una empresa o el futuro desarrollo a nivel económico de una empresa. Y hay menos discusión sobre la otra parte de materialidades, cómo la empresa afecta a la sociedad o al medio ambiente. Entonces, creo que es una perspectiva más cerrada, pero más como en línea con el carácter. Y se lo digo como americano. Yo soy nacido en Nueva York, luego llevo viviendo muchos años en España de padres gallegos, pero yo viví 30 años en Estados Unidos. Entonces... Sí, el apellido Castro es claramente gallego. Sí, sí. Porque lo de la agenda 2030 que ahora mismo en España yo por lo menos lo veo en muchísimas empresas. estamos implantando métodos para llegar a los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Eso es algo único de Europa o es realmente algo que se está implantando a nivel global? Hombre, se está viendo más en... creo que en Europa, pero tampoco no he hecho como un análisis exhaustivo a nivel internacional. El uso de la agenda 2030 y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como marco de reporting, que yo creo que es como se debe utilizar porque yo creo que es difícil a mi juicio organizar un poco la estrategia o la estrategia o la gestión operativa de una empresa en base a los ODS porque realmente la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los ODS creo que yo viene de los países de la política y lo que está viendo el uso más de los ODS es como una capa de reporting, es decir, pues hay un poco nuestra estrategia de sostenibilidad incide en distintos ODS para apoyarlos, entonces eso pues se está viendo con bastante frecuencia en Europa. el mercado norteamericano que conozco más no lo está utilizando tanto como un enfoque de reporting y la verdad es que Asia y Latam no estoy muy seguro. Sí, al final es muy difícil estar puesto en todas partes. Bueno, pues muchísimas gracias Charles, eso ha sido todo por hoy, esperamos que vuelvas con nosotros porque realmente esto es un tema muy interesante y que además es muy necesario ahora mismo. Quiero dar las gracias a todos nuestros oyentes y bueno, espero que paséis todos un día estupendo. Venga, muchas gracias y saludos a todos y todas. Hasta luego. Adiós.